¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Bueno, les cuento que ya vamos por aquí, llegando, ya Pali, Pali, otro cruce, otro cruce, otra cruce, ya pues, a Cali, eh. Uy, como que está lloviendo. Por aquí supongo yo que también queda el estadio para el más cerca, vamos a ver si pasamos por ahí. Esto me era autopista, vean. La carretera de tres carriles, escucho. Mira, mira, eso es otro peaje. Ese peaje no lo están cobrando tampoco. Lo que me preocupa es la lluvia. Ya, 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 ya. Vean, aquí ya llovió. El río Polom. El río Polom. El Polom. Oiga, pero como que solo llovió en ese pedazo, ¿no? Ah, esos truques vengas, no les quieran nada. El río Friley. El río Friley. Allí como que vamos a llegar a Drun Cruze. todo sea por un gormero, una diván, bien diván gormero, carro, pa que trabaje todo sea por eso yo no sé si es que hoy la carretera está sola porque he vestido oye, le dices que esta sola es por el maro pero la verdad esto como que asusta bueno aquí dice Cali derecho, en torno para mirar a la derecha no, 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 no bueno aquí el problema es que nuestro carro tiene los tanques muy bajitos entonces nos toca pasar suavemente bésame esto me hace encontrar esta es la marca no es allá de le ciena un lugar aquí está la prensita también de hueca acá hay cuenta derecha no es Venga, vuelvo a jugar la mano a esto, así que para que no se me haga nada. Bueno, hermanos, ya vamos llegando al taller, ya vamos llegando al taller. No, 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 no. No, 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 no. Vamos por el carro. La pared baja, la mano derecha, al rato de la pared rata. Venga, vamos a ver. Bueno, vamos a ver por qué parte vamos a meternos a todos Uy, no, es que eso es una piscina Que tenguyoso El problema es el tank No, 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 no Tratamos de buscar los ecos Y suavemente Besame Ya vamos llegando a arreglar la diva La, 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 la diva No, 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 no ¡Vamos! No hay ninguna corrupción ¿A qué no le han cerrado? ¿A mí? No, no, es de ahí que ya me hay un carón Ya es, pues yo Ah Cuando revierte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya casi llegamos, ya casi vamos llegando ya, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. El mecánico y pues nada. Ahí les voy contando la pequeña historia de lo que estamos viendo. Ya nos toca esperar, poderlas va a ir y relajarnos a ver qué va a pasar. Y esta es... Aquí tenemos al... Tui Puts. Saque la cabeza ahí para que salga en el video. A ver, nos echamos como casi dos horas. Casi dos horas. Casi dos horas. Casi dos horas nos echamos de los Guerrero acá, vean. El carro con estas transmisiones no planea más de detenta? Bueno, esa va a quedar planeando más. ¿Verdad? Claro. Sí, sí me molo, no toque yo el, no. Se toca darle un medio duro para aquí. Ya vamos a... A ver si la derechilla viene. Listo, hágale. Ayer que vinimos, ¿había espacio ahí? Creo que no. Si entrara por ese palo con el camarote. Tocaré a mirar. Así que más... Bueno, parceros. Ya llegamos aquí. Vamos a esperar a ver qué no va. Vamos a esperar a ver qué no va. Espero que les haya gustado el video. La entradita por acá. Y bueno. Vamos a darle pa'lante con la bendición de Dios. Vamos pa'lante. La re buena. Oiga, y no me canso de repetir el lema. Si lo puedes tener, lo puedes lograr. No. No.